Música Bancamos un programa muy interesante para poder plantar más de 4 mil árboles en toda la zona urbana de la ciudad en las diferentes escuelas son árboles ya grandes de más de 3, 5, otros llegan a medir hasta 6 metros y no solamente es la reforestación que eso implica el poder tener un mejor ambiente sino también ir metiendo a los jóvenes y a los niños en lo que es el cuidado del medio ambiente en la reforestación, en el cuidado del agua, en el tema de la basura, en cómo reciclar también los residuos sólidos y esto nos va a ayudar a tener poco a poco una nueva cultura con las nuevas generaciones que nos permita pues tener un medio ambiente mucho mejor a mediano plazo Señor, en este tema, ¿cómo se ha trabajado con las ladrilleras que quedan pendientes y con algunos talleres que trabajan en las calles y avientan sus detalles y en los talleres? Pues estamos trabajando muy duro, vamos a hacer todo un análisis que ya se tiene para poder hacer acciones ya rápidas con el tema de las ladrilleras estamos buscando el punto medio, que podamos no contaminar la ciudad y tampoco quitarle el pan de la boca a personas que se dedican a esto y que así alimentan a su familia la idea es buscar ese tipo de alternativas, estamos trabajando de la mano con el gobierno federal yo espero que la semana que entra podamos tener una audiencia con el secretario de medio ambiente con el secretario federal, con el delegado de medio ambiente, con el secretario a nivel estatal con el profesor Adrián Valles, tenemos una comunicación permanente y bueno yo espero que pronto podamos tener una respuesta a esta demanda de la ciudadanía pero que no es nomás por el tema de la contaminación sino es ya un tema de salud con muchas familias que viven alrededor de donde están puestas las ladrilleras